leeré un par de sonetos el primero que escribí para el primer número de tinta libre y el último para este número extraordinario 100 de tinta libre desde el borbón al último villano huele a ceniza en la castiza corte duele tener a punto el pasaporte por si toca mudarse de pantano con un noble proyecto entre las manos a hito de sablazos y recortes en barco de papel perdido el norte busco un sur menos osco y más pagano al lado amotinado de la gente contra el altar mayor contra la casta maldita de taures y usureros en la tinta más libre del tintero vuelvo a mojar mi pluma irreverente y en román paladino grito basta los augures dibujan un oscuro paisaje de penuria insolidaria la muerte es una lumi tabernaria que juega al ajedrez contra el futuro el hoy por hoy es llanto puro y duro cada vez ganan más las funerarias hará falta una estirpe temeraria inmune a la desdicha y el cianuro y el domingo sin misa ni partidos y la vida sin postre ni rutinas y el espejo con sangre en la nariz y los días marrones repetidos y la niebla detrás de las cortinas y los colchones sin final feliz un beso y la noche y la noche